Trabajoso porque al no practicar carta Entré a enredarme en la cuarta y agarré Palo Reynoso Estoy sufriendo una manquera Como manquera el encuentro Y tengo fuegos de adentro Que me salen para afuera Es un lazo su collera Donde quisiera apialarme En sus trenzas enredarme Como lana en los abrojos Y en el candil de sus ojos Como un bichito No esperes que tanto pida Y acepte la padrinada Sujete pues la risada Y contésteme enseguida No desperpete mi vida Ni ponga mi amor a prueba Porque si usted no me lleva En su pecho de muchacha Voy a morir como bizcacha Con el humo Entre la cuerda No es así